Hola gente de Youtube, estamos en un nuevo video para mi canal, yo soy Focalcrack Yo les traigo, si si, una nueva serie que vamos a traer en el canal gente Empezando ya el 2022 Vamos a empezar con la serie que en verdad lo debía para el año pasado Mil disculpas, tengo que decir la verdad, mil disculpas Iba a ser en verdad el God of PES 2014 Lo íbamos a grabar en la Play 2 todo Pero como no tengo capturadora, viste, y no pude grabarlo Bueno, lo traigo acá en PES 2006 Y vamos a jugar, si si, capítulo 1, ser leyenda Conmigo, si, con Facundo Ahí está, vamos a jugar con, nuestro equipo es Olimpo No, no quise traer otro equipo, así bueno Vamos a jugar con Olimpo, y bueno, si Acá está, acá estamos nosotros, bien ahí, vamos Facundito nomás Bueno gente, si, ya vamos a empezar con Olimpo Vamos a jugar nuestro primer partido de liga Vamos a jugar con, contra Arsenal, San Andi Bien, no voy a hacer ningún cambio, lo voy a dejar así normal Y vamos a entrar de lleno al partido nomás Que bueno, ojalá que esta serie tenga varios capítulos La verdad, se me ocurre que también estaría muy bueno Que nos vayamos al Mundial, ¿les parece? Ya lo vamos a hablar más adelante Pero me gustaría muchísimo que juguemos un Mundial Ahí está, a la cancha de Arsenal nomás El debut nuestro muchachos, vamos todavía Torneo final, partido 1, vamos, vamos Empezó el partido nomás, Getusa Ahí está, ahí la tenemos nosotros Ahí está, pasála, 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 pasála La agarramos nosotros Se viene para Facundita, 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 Facundita Facundita, 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 ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡No! ¡Golazgo! ¡Vamos! No, 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 no No, 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 no Qué golazo que metimos, muchachos Esto sí, se va a ver La verdad, lo confieso yo Se va a ver como que estoy en baja dificultad Pero la verdad Lo estoy jugando en la dificultad más alta Cuatro minutos Qué golazo Eh, no, sí, ya sé que no me van a creer No sé, no sé cómo Ahora al final del partido lo mostramos Ahora al final del partido lo mostramos Pero qué golazo Ay, la perdemos, la perdemos de vista Vamos a pedir así, así Que nos hagan pase La verdad, me sorprendió La agarré así nomás y le pegué No, eh No, no tengo palabras para decirlo No tengo palabras Arsenal, señoras y señores 35 minutos Nosotros que estamos yendo a bajar Bueno, correr Se viene Arsenal nomás Vamos a ver A ver si nos metemos para el pique Para sacarla Sacarla nomás Sacarla nomás Bien, bien, bien Acá Cortito, cortito, cortito Hermano Acá Acá, dale Ahí está, bien Tocaste ahí Ahí está Va a pegarle Sí, porco melón Me pasó Porco melón La quise pegar La quise pegar Disculpe, disculpe Vamos así En modo rápido Así jugamos Tres partidos mínimos Por capítulo No, qué hice Ahí está Corre No, bueno Termina el par Se termina el primer tiempo Digo Terminó el primer tiempo Bueno, 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 bueno Bueno Golazo Cuatro minutos A ver Hice por atrás Y le pegué como venía No, no, no Animal Bestia Bestia nomás Ahí está Vamos a sacar nosotros Ok Vamos atrás No, la alargué muchísimo Lo maté Debolela Debolela Ahí está Pégale Como venga Uy Qué mala leche Bueno, bueno Somos el único Que queremos pegar Cualquier lado Todo disperso Todo disperso Sacala, sacala de ahí Sacala de ahí Animal Bestia Sacala de ahí Bestia Bestia Sacala de ahí Brutos Dale Que se viene Dale Que se viene Dale Que se viene Nacional Vamos a correrla Ya está Ya nos quedamos Cansados Vamos a correrla Vamos a correrla Ay Nos tiramos mal No Sacala Ay Fuera 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 89 Ya está Se termina Se termina el partido Nos vamos a quedar Con los tres puntos El gol en el debut Un milagro Hay que decir La verdad Un milagro La ganamos La ganamos Tras Hicimos el pase Sigue Uy Uy No 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 Pero Y se va a terminar El partido Se termina el partido Gente Bueno Me gustó Me gustó Gol y debut La verdad Yo no me lo puedo creer Ahí la agarramos Apenas entró Tramos ahí Acelerado Apurado Ahí está Aguardando Nos toca Contra Tigre Varios partidos Bueno A ver Belgrano Nos toca por copa Bueno 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 Vamos a ver Vamos a ver Ahí Vamos a ver Bueno No dejamos Si no más Va a empezar el segundo partido Gentusa Y empezó el segundo partido Y ya la tenemos nosotros Jugamos tranquilito Por ahí Hermano Porque estamos Ay Que pase Que mal pase Tire Chabón Que mal pase Tire Olimpo Tigre Paso 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 Pégale Ay No Si Yo estoy jugando De comelón Tengo la verdad Estoy jugando De comelón Quiero pegarlo Quiero pegarlo Ahí está Ahí está Dale que llegamos Dale que llegamos Dale que llegamos Dale que llegamos Ay Nos comió Nos comió Nos comió Ya no más Che Ah No Yo estoy Re contra adelantado Con razón Decía Che ¿Por qué no estoy apareciendo? No Yo estoy Re contra adelantado Bueno Terminé el primer tiempo 0 a 0 Nada 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 especial Voy a tratar Voy a tratar De hacer pases Pero donde vea Una suela Ya Ahí Hay que presionar Hay que presionar Ahí por ahí Vean como es la escaloneta Che Viene Tigre Bien No más El arquerito No más Acá abajo Acá abajo Acá abajo No me mates Hermano Sacala de ahí Sacala de ahí Desastre Sacala de ahí Salí de ahí Maravilla Porque somos protagonistas O no O no chicos O sea Bueno Se viene Tigre No más Uy Qué patada Que metió este tarado Bueno Metimos dos cambios Puede venirse la primera Para Tigre Puede venirse la primera Para Tigre Ahí está Contra ataque Contra ataque Contra ataque Boludo Contra ataque Haceme el pase No 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 Ya está La perdimos Cajemos la patada Ahí Boludo Si no Estamos ganando una Estamos ganando una Sí Amarillo Amarillo Ya está Mandale Mandale Tigre Bien Fusión adelantada Encima Estaba bien El Pepe San Terminó primer tiempo Bueno Primer tiempo El partido Terminó Que bueno Vamos a fijarnos A ver Cómo está la tabla Habla Estamos séptimo Con cuatro puntos Tenemos una victoria Con un empate Sí Nos sigue abajo Boca Con tres Y River Está tercero Primero está Vélez Arfield Vamos todavía Vamos de Vélez Bueno Decidí que juguemos Ya le jugamos De visitante Jugamos con la de visitante Vamos a meter un cambio Va a hacer el tercer partido De Getusa En la cancha De Quilmes Vamos nomás Vamos a ver Si podemos tener Una Una Nomás Vimos En el primer partido Que la verdad Fue todo suerte ¿Y el equipo? ¿Y el equipo? Ahí está Debole a Debole a Debole a Debole a Ay no Lo que cerró Lo que cerró Ceruti Que terrate Hermano mío 11 minutos Vamos a hacer el primer tiempo Cero a cero Acá Al centro Vamos para el centro Vamos para el centro Desastre Desastre Ay Pégale No Nosotros estamos adelantados No No puede ser Para mí Ahí está Ahí está Dale que se meta Ahí está Pégale 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 Otra vez Otra vez Otra vez Ay Dios Estoy terminando de beber tiempo Ahí está Por fin Una vez que jugué bien No me la comí Le hice pase El segundo tiempo Arrancado Limpos Por más Por acá Ole Comí esta mage Oh pero no Jo Bueno Terminó el partido Gente Hasta acá llegamos Con los capítulos de hoy Si Vamos a jugar 3 partidos Por capítulo Para todas las clasificaciones Estamos Séptimo todavía Nos pasó Boca Está abajo San Lorenzo Nos toca con Boca Jun Bueno Boca Jun Nos sigue Bueno Estamos abajo de Boca Jun Quise decir Bueno Estamos con 5 puntos Bueno Con un gol de debut Ahí estamos Así bueno gente Hasta acá llegó el capítulo de hoy Ojalá haya gustado mucho este video gente Nos vemos el próximo capítulo Con más P6 Los quiero mucho Bye bye